Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara Me gusta, no puedes negarte lo que me gusta Miren tu cara como lo disfrutas No tengas miedo si no tenemos sueño Como lo piensas acércate Porque yo quiero atreverte Solo siempre matímame Si no tenemos sueño Soy linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara Ya puedo notar que tienes la intención Ya puedo notar que tienes la intención Yo te voy a dar y no en el corazón ¿Qué tal si te preparas? Sé que voy a ponértelo en la cara Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Oh Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara Me gusta No puedes negarte lo que me gusta Ver en tu cara como lo disfrutas No tengas miedo si no tenemos sueño De cómo lo piensas, acércate Porque yo quiero atreverte Solo fíjate y motívame Primo, tenemos dueño Soy linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Sabiendo lo que me suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Baby, que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby, que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby, que voy a ponértelo en la cara Me gusta Acércate Porque yo quiero atreverte ¡Mas abiertas la cara!